Usted se dio cuenta desde muy temprano por el caos que siempre se forma y que se ha formado durante varias horas en toda la ciudad capital. Otra jornada de marchas pacíficas en la ciudad de Guatemala, dos concentraciones se enfilaron desde primeras horas de este miércoles. Su finalidad, llevar sus demandas de oposición a la construcción de megaproyectos en sus comunidades respectivas. Parte del recorrido que se inició en el kilómetro 8.3 Ruta del Atlántico y la Municipalidad de Capitalina es visitar la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos, luego a la sede del Ministerio Público y finalmente a la Corte de Constitucionalidad donde se realizó su recorrido. Tanto la Policía Nacional Civil les brindó el apoyo de seguridad durante su marcha, así como la Policía Municipal de Tránsito, regulando el tráfico del centro histórico para evitar congestionamiento vehicular y orden del mismo.